Hola, buenas tardes a todos, déjenme checar que esto funciona, sí, disculpen, bienvenidos a esta treceava clase del curso de física computacional, entonces bueno, en esta clase es una clase que en realidad es muy breve o que no va a tener gran contenido porque es un tema muy complicado, siempre me debo hacer una muy breve introducción para concluir, para cerrar con la parte del temario que corresponde a álgebra lineal domérica, sí, entonces bueno, uno de los problemas, el problema que vamos a tratar hoy o el tema que vamos a tratar hoy es un tema que sale o que surge muy comúnmente en muchos, en muchas ramas de física y de, pues en muchas ramas de física que son los vectores y los valores y los vectores propios, en la gran mayoría de las ramas de física tenemos que tratar en algún momento con valores y los vectores propios, entonces hoy vamos a platicar muy brevemente de un método que puede utilizarse para obtener un valor propio y un vector propio, vamos a platicar de la parte numérica de eso, entonces bueno, todos sabemos que un problema de los valores y vectores propios, que bueno, algo que voy a aclarar en la clase antes de que continuemos es que a estos valores en general se los puede encontrar en la literatura que se refieren a ellos como hay en valores y hay en vectores, sí, yo no utilizo esa palabra ni yo, yo no utilizo esas palabras ni hay en valores ni hay en vectores porque me parece una abominación del lenguaje, es una cosa muy extraña porque obedeciendo a ciertas ideas de colonialismo y de interferencia extranjera en el lenguaje, eigen es una palabra alemana que significa propio, sí, o importante o algo así, entonces eigenvalor y eigenvector, eso viene de que los alemanes así denotaban estos vectores y de ahí se pasó al inglés y los gringos fueron muy flojos para transcribirlo bien y le dejaron el eigen y de ahí se nos pasó a nosotros, sí, entonces yo estoy en contra de utilizar una palabra extranjera para algo que se puede decir en nuestro idioma perfectamente que es valor y vector propio, entonces bueno, eso era un breve paréntesis cultural, simplemente que es un, ahora regresando al tema, que es un vector y que es un valor propio, pues es dado una matriz de n por n, un vector propio v distinto de 0, que es un vector de dimensión n o de n entradas, y un valor propio asociado lambda, que es un número real, quizás eso me hace falta aclararlo aquí, lambda, perdón, bueno, vamos a dejarlo sin, sin el, sin el, sin que esté en r, porque pues normalmente está en cualquier campo, entonces un vector propio y un valor propio cumple esta propiedad de que a multiplicado por b es igual a lambda veces b, o sea que después de aplicarle la matriz a a b o multiplicar la matriz a por b, esto resulta en un múltiple escalar del vector b, sí, entonces bueno, ¿por qué son importantes los valores y los vectores propios? pues porque normalmente se pueden utilizar para obtener, para después generar una matriz diagonal y una matriz diagonal y una matriz ortogonal p, que cumple esta propiedad de que a es igual a p por d por p-1, ¿sí? se utiliza en este procedimiento que se conoce comúnmente como, o sea los vectores de los vectores propios están metidos en, permiten la, están relacionados con la diagonalización de una matriz, ¿no? entonces los valores y los vectores propios se utilizan para diagonalizar matrices, para encontrar matrices equivalentes, porque si si la matriz d tiene propiedades muy parecidas a la matriz a, etcétera, etcétera, ¿sí? entonces los valores y los vectores propios son muy importantes porque surgen en todos lados y surgen para diagonalizar las matrices, ¿no? entonces hay que recordar ahora que no todas las matrices son diagonalizables, ¿sí? un problema es que no se puede construir una base de n vectores propios de la matriz para cualquier matriz, ¿sí? que eso es lo que sucede cuando se puede diagonalizar, es que existe una base de n vectores propios, lo que sí es una condición suficiente y necesaria para que se pueda diagonalizar una matriz, es que la matriz a sea simétrica, ¿sí? entonces por simplicidad nosotros vamos a suponer que todos los trabajaremos con matrices simétricas, ¿sí? no vamos, parecido a como lo hicimos en el notebook de sistemas lineales, no vamos a suponer que tenemos casos raros, ni que pasa nada, ahorita vamos a trabajar con puras matrices simétricas, ¿sí? todas las matrices simétricas van a cumplir con que vamos a poder diagonalizarlas, vamos a poder encontrar todos los valores y vectores propios, ¿no? entonces bueno, ya, ahora sí, vámonos a la parte importante, ¿sí? obtener los valores y los vectores propios de una matriz computacionalmente, o sea, hacerlo con la computadora, ustedes saben cómo hacerlo de manera analítica, ¿no? de manera analítica se puede resolver con, planteando la ecuación de que, despejando esta ecuación y encontrando el determinante de a menos lambda veces la identidad y viendo, pidiendo que eso sea cero, etcétera, etcétera, ¿sí? sin embargo obtenerlos computacionalmente es un problema muy difícil, o sea, ¿por qué es un problema muy difícil? pues porque involucra resolver en lo general un sistema de ecuaciones lineales en el que la matriz no es invertible, ¿sí? o sea, la vez pasada hablamos de sistemas de ecuaciones lineales y todo el tiempo nuestra suposición fue que la matriz que representaba el sistema de ecuaciones era invertible, ¿sí? o su rango era n, o su determinante distinto es cero, y en este caso no, ¿sí? en este caso obtener los valores propios es resolver un sistema donde la matriz tiene determinante cero, ¿sí? entonces, ¿eso qué significa? pues que es un problema mucho más compleja y que la mayoría de los métodos que se usan y que podríamos estudiar para encontrar los valores y vectores, para encontrar todos los valores y vectores propios escapan al alcance del curso, ¿sí? son muy complicados y nos tomaría varias clases verlos, entonces no podemos determinar o no podemos darle tiempo a eso, ¿sí? sin embargo vamos a ver igual por simplicidad y para que exploren un poquito un método sencillo o para que practiquen su programación nada más, vamos a ver un método que nos permite obtener el valor propio con mayor valor absoluto o vamos a ponerlo aquí en otras palabras más grande en valor absoluto y su vector propio social, ¿sí? dicho método se puede extender a obtener todos los valores propios y vectores propios de una matriz, ¿no? y obviamente esa extensión que se puede hacer de manera no trivial o sea, es una extensión difícil la que hay que usar de este método para obtener todos los valores propios y los vectores propios dado una aproximación suficientemente buena dado una aproximación inicial, hay que aclararlo, ¿no? inicial suficientemente buena de ellos, ¿no? entonces este método vamos a ver que nos sirve para encontrar este valor propio que es más grande que todos los demás en valor absoluto y su vector propio asociado y que se puede extender de manera no trivial a otros, ¿sí? pero no es, como les comento aquí, pues no es nada sencillo entonces este método se llama el método de potencias y vamos a definirlo rápidamente, ¿no? entonces, pues para deducirlo, para verlo, vamos a ver que esta propiedad que definen los valores y vectores propios esto de que a por b es igual a lambda b es muy muy similar a la propiedad que cumplen los puntos fijos de una función real f de x, ¿no? o sea, que f de x sea igual a f de x, ¿no? si quieren podemos aquí cambiar la notación podemos dar x estrella si quieren entonces es muy parecida esta ecuación de valores y vectores propios a una ecuación de puntos fijos, ¿sí? entonces eso nos podría sugerir o podríamos hacer una analogía con las iteraciones de punto fijo que vimos en la clase pasada para crear una asociación vectorial que nos generaría los productores propios, ¿sí? o más bien que denme un minuto, por favor ya, disculpa eso nos podría sugerir que la siguiente asociación vectorial va a converger en un vector propio, ¿no? ¿cuál sensación? pues la misma que las iteraciones de punto fijo, ¿no? nuestro xt es un x inicial o sea, para t igual a 1 iniciamos en un punto arbitrario x inicial un vector inicial que igual vamos a aclarar aquí que tiene que ser distinto de 0 ¿por qué? pues noten que si porque si empezamos en el vector 0 noten que esto siempre se queda en 0, ¿sí? 0 por algo es 0 y por definición además todos los valores propios son distintos de 0 entonces tomamos un vector inicial que sea distinto de 0 para t igual a 1 y después para todos los demás ¿qué hacemos? pues le aplicamos la transformación lo multiplicamos por la matriz A, ¿no? de la cual estamos buscando algo así como los puntos fijos, ¿no? y así vamos aplicándole A, A, A un montón de veces al punto inicial y esto en teoría, como vimos en las iteraciones de punto fijo que sí convergía a un punto fijo en algunos casos pues también en algunos casos podría converger a un valor propio ¿sí? esa es la lógica de esto sin embargo hay un problema, ¿sí? hay un problema de que esta decisión puede generar vamos a decir que puede generar problemas ¿sí? o puede hacer cosas problemáticas si vieron pues vamos a poner que puede generar problemas, ¿no? entonces noten que si se toman como condición inicial B igual a B un B, X inicial B, un vector propio ¿sí? con un valor propio asociado a lambda entonces el XT que es aplicarle T menos 1 veces a B la transformación A o multiplicarlo por A a la T menos 1 nos va a regresar que lambda, o sea, por ser vector propio va a regresar lambda veces T menos 1 lambda a la T menos 1 por B ¿sí? o sea, aplicarle T menos 1 veces la matriz A nos va a regresar lambda a la T menos 1 por B ¿sí? y noten que para lambda con valor absoluto mayor que 1 conforme T se va a infinito lo que va a pasar es que lambda a la T menos 1 se va a ir a más menos infinito ¿sí? y esta decisión va a diverger no va a converger va a crecer infinitamente o en el caso contrario ¿sí? vamos a ver cuál es el caso contrario denle un minuto por favor ya, una disculpa entonces para lambda mayor o igual que 1 sucede que esto va a lambda a la T menos 1 va a tender a infinito ¿sí? y la asociación vectorial va a diverger ¿sí? si ahora lambda es más chico que 1 conforme esto es infinito lambda esto va a tender a más menos 0 ¿no? por algún lado y la asociación va a converger a 0 ¿sí? y 0 no puede ser vector propio por definición entonces esta asociación no funciona ¿sí? porque va a tender a más menos infinito o a más menos 0 y ninguno de los dos nos interesa ¿sí? o sea ninguno de los dos nos va a servir para nada y se puede probar o sea es demostrado que si tomamos cualquier otro vector inicial que no sea un vector propio como condición inicial cualquier otro que queramos eventualmente se va a cumplir alguno de estos dos casos ¿no? entonces estamos arruinados con la asociación de esta forma no podemos hacer una iteración de punto fijo tan simple sin embargo una manera de resolver esta iteración y así utilizarla es multiplicando el vector de la asociación en cada paso de tal manera que su norma se haga más chic ¿sí? o sea haciendo una normalización lo que vamos haciendo es que en cada paso multiplicamos el vector por un factor que permite que su norma no crezca indefinidamente y que el parámetro lando tampoco crezca indefinidamente ¿sí? eso es algo que es muy útil y nos permite hacer nos permite que el algoritmo funcione mucho mejor ¿sí? dicha normalización se tiene que hacer con cuidado ¿sí? entonces nosotros vamos a proponer la siguiente asociación recursiva para que converja al vector propio de mayor tamaño ¿sí? o mayor más grande en valor absoluto entonces XT pues ¿quién va a ser para T igual a 1? va a ser un X inicial arbitrario ¿no? que nuevamente no puede ser 0 ¿sí? recuerden que este el punto inicial nunca puede ser 0 ¿sí? para T igual a 1 tomamos un X inicial distinto de 0 y para XT para T mayor que 1 vamos a tomar A multiplicado por XT-1 y todo eso multiplicado por 1 entre Z ¿sí? 1 entre un factor de normalización ¿y quién es ese Z? bueno ese Z es el máximo del valor absoluto de las entradas del vector XT-1 ¿sí? o sea es el máximo de X1 X2 XN para XT-1 ¿sí? es el valor más grande de las entradas en valor absoluto ¿sí? entonces multiplicamos la sucesión por 1 entre Z ¿no? y ya entonces dada esta sucesión que en realidad son dos sucesiones una es la sucesión de los vectores XT y otra es la sucesión de los valores ZT se pueden garantizar dos cosas ¿sí? se puede garantizar que el límite cuando T tiende infinito de ZT es lambda y que el límite cuando T tiende infinito de XT es el vector B su vector propio social ¿sí? con lambda el valor propio más grande en valor absoluto de la matriz ¿qué quiere decir en valor absoluto? que cualquier otro vector propio que haya tiene valor absoluto más chico que el valor absoluto de lambda ¿sí? para cualquier otro vector propio entonces esta sucesión a la hora de si construimos esta sucesión para obtener el valor propio más grande de la matriz es lo que se llama el método de potencias ¿sí? ¿por qué se llama el método de potencias? pues por lo que lo que vamos haciendo es aplicando la matriz A varias veces ¿sí? y ya entonces vamos a ver que pues ya así es como se obtiene o como se puede ir haciendo construyendo esta sucesión etcétera etcétera ¿no? por favor algo que quiero que recuerden muy bien es que esta T con paréntesis ¿sí? es para denotar el tiempo al que estamos no es un exponente ni nada solo es el paso de la sucesión es el término de la sucesión ¿sí? ya no lo ponemos abajo porque ya es se puede confundir cuando hacemos esto con las entradas de la matriz ¿sí? pero la T arriba es el paso es la sucesión sí es el exponente es el paso de la sucesión no es un exponente ni nada cuando tenemos la matriz A o lambda ahí sí es un exponente ¿sí? es la notación un poco confusa pero vectores y matrices sí los podemos elevar a exponentes perdón matrices y escalares sí los podemos elevar a exponentes pero vectores no ¿no? entonces cuando vean un vector con exponente arriba es más bien un índice de iteración de la sucesión ¿no? entonces bueno esta sucesión esto de hacer esta sucesión recursiva nos va generando va convergiendo al vector propio y al valor propio asociado entonces ¿de qué se trata la clase de hoy? pues de que implementen justo una función que se llame potencias y que tome como argumento una matriz A simétrica de n por n t un número natural que es el número de iteraciones y x inicial que es un vector de longitud de n que corresponde a la condición inicial y que la función construye los primeros t términos de ambas sucesiones ¿sí? de la ct y de la xt y que los regrese ¿sí? y debe de regresarlos entonces en la clase pasada vimos cómo se construía o cómo podían almacenar en la computadora como una lista de listas o como un arreglo de arreglos una sucesión de vectores aquí te despido que hagan una sucesión escalares y de vectores entonces la recomendación es que pueden hacer return sucesión c y sucesión x para que les regrese un arreglo donde el primer elemento sea la sucesión ct y el segundo sea la de las xt ¿sí? y ya eso les va a ir generando todo o les puede ir generando todo y pues la sugerencia 2 es que existe una función en Julia que se llama máximo y que si le da como argumento un arreglo o un objeto iterable le regresa el valor el elemento máximo ¿sí? o si quieren en lugar de un objeto iterable del arreglo con que contiene del arreglo AR ¿sí? entonces esto obviamente AR tiene que ser un arreglo vamos a clicarlo aquí esto solo se vale cuando vamos a ponerlo siempre y cuando AR es una regla que contenga números enteros o flotantes como elementos ¿sí? entonces maximum de AR les regresa los enteros el máximo cuando AR es un arreglo de enteros o flotantes ¿no? y ya entonces tienen que implementar este método es sencillo no es tan complicado si ya han implementado los métodos anteriores y pues ya ¿no? ya después de que lo implementen pues quiero que para estas tres matrices obtengan el valor propio más grande en valor absoluto y su vector propio asociado ¿no? entonces el primer caso es una matriz sencillita de dos por dos ya les pongo aquí para todos los con las respuestas el segundo caso es una matriz más complicada de tres por tres donde también está aquí la respuesta y ya por último es un caso mucho más complicado que es una matriz de cuatro por cuatro entonces bueno ahí tendrán que romperse la cabeza que ya una vez que hagan esto pues van a ver si su función realmente hace lo que ustedes quieren no deberían tardar mucho ¿no? entonces bueno el método de potencias en realidad ah bueno y también quiero que hagan al final un por favor un análisis del error absoluto como función del número de iteraciones ¿sí? entonces hagan revisen como va acercándose el vector prop la iteración al valor propio y vean como va cambiando el error ¿sí? entonces vean ahí como como función del número de iteraciones t vean como va cambiando el valor absoluto entonces ese es el único método el método de potencias es el único que más o menos podemos ver en la clase que no es muy complicado ¿sí? y como vimos es muy chafa porque nos regresa solamente un valor propio y un vector propio no nos regresa los tres o los cuatro que puede tener las matrices de las que trabajamos ¿sí? entonces ¿cómo vamos a utilizar Julia para obtener esos valores y vectores propios? pues bueno recuerdan que en la clase pasada o en la pasada o en la antepasada hablamos de esto que se llama la librería linear algebra ¿sí? la línea linear algebra de Julia ya tiene dos funciones que se llaman eigvals ibex que nos regresan los valores y vectores propios de una matriz cuadrada ¿sí? entonces estas funciones obviamente están implementadas por gente que se dedica así profesionalmente al álgebra lineal numérica ¿no? no por alguien que solo da clases de física computacional entonces pues obviamente son funciones muy bien hechas están usando algoritmos sofisticados y muy rápidos ¿no? entonces esas lo pueden hacer mucho mejor que cualquier cosa que yo pueda enseñarles ¿no? entonces vamos a enseñarles a utilizarlas y bueno entonces para utilizarlas pues antes tenemos que importar la librería linear algebra y ya que le importemos pues podemos hacer pues podemos por ejemplo definir una matriz vamos a definir una matriz simétrica que sea esta A que es justamente 1, 1, menos 1 1, menos 1, 1 menos 1, 1, 1 ¿no? entonces vemos que es una matriz simétrica que tiene valores propios que es diagonalizable etc ¿no? entonces para obtener esos valores propios pues ¿qué hago? defino val propios igual a Iqvals de A ¿no? ¿y qué se vuelve val propios? ¿o qué me regresa este objeto de Iqvals de A? me regresa un arreglo de tres elementos ¿sí? tres valores flotantes ¿y qué son estos? pues son justamente los valores propios de la matriz noten que este es menos 1, 9, 9, 9 que claramente esto quiere representar el menos 2 este es el 0, 9, 9 que es el 1 en realidad y este es el 2 ¿sí? si ustedes hacen a mano la diagonalización o los valores propios de esta matriz van a ver que en efecto son menos 2 1 y 2 ¿no? y bueno entonces ya esto me regresa a los valores propios me regresa un arreglo que trae los valores propios ordenados ¿no? ¿cómo obtengo los vectores propios? pues vean que si hago vec propios igual a Ivex de A ¿qué es vec propios? pues vec propios es ahora una matriz de 3 por 3 ¿sí? pero ahora noten que la matriz va a ser una matriz donde cada columna es un vector propio ¿sí? la columna yésima corresponde al yésimo elemento de Ivex ¿sí? más bien corresponde al vector propio asociado al yésimo elemento de Ivex ¿sí? la columna 2 por ejemplo corresponde al valor propio 2 en el orden de Ivex ¿no? corresponde al valor propio 1 la columna 1 corresponde al valor propio menos 2 y así ¿no? la columna 3 pues al valor propio 3 entonces bueno esta es la manera fácil o la manera como más intuitiva y bonita de Julia para obtener valores y vectores propios ¿sí? es sencilla no es muy complicada y pues es además muy trabajable ¿no? entonces vamos a ver qué podemos hacer con ella o qué son las cosas que cuáles son las simplicidades que podemos trabajar con ella ¿no? entonces aquí simplemente en este pedazo de código vamos a checar que si sean vectores propios ¿no? entonces vamos a iterar desde 1 desde igual a 1 hasta 3 ¿no? esta notación creo que no las ya se las había enseñado que 1 a 3 es el rango que va de 1 a 3 yendo 1 por 1 y aquí igual de 1 a 3 1 a 2.3 es el rango que va de 1 hasta 3 1 por 1 ¿no? entonces bueno ¿qué sucede? pues vamos a hacer lo primero que voy a hacer es que voy a multiplicar por A cada vector propio ¿no? que sé que está guardada en esta cosa de vect propios y que es la columna Y y la columna Y ¿cómo se obtiene? pues dos puntos Y ¿no? son todos los lo que sea 1 lo que sea 2 etc o sea lo que sea 1 que es el 1 1 el 2 1 y el 3 1 entonces lo que sea Y ¿no? esa es la yésima columna entonces si hacemos eso déjenme igual correr esto para obtener los valores propios y los vectores propios si hacemos eso vean que primero voy a imprimir cuál es el vector propio ¿no? luego voy a imprimir cuál es su valor propio y luego ¿qué voy a hacer? pues voy a ir entrada por entrada o sea primero lo voy a multiplicar por esto y luego voy a ir entrada por entrada dividiendo el resultado de multiplicar a por el vector propio entre la entrada del vector si voy a ir entrada por entrada dividiendo la primera entrada de haber multiplicado a por este vector entre el vector ¿no? y eso me debe dar lambda en la segunda entrada igual y en la segunda tercera entrada igual ¿no? entonces vamos a primero voy a hacer que me imprima pues cuál es el vector propio ¿no? que me imprima todo res después que me imprima cuál es el valor propio y después ya que me vaya imprimiendo todo esto ¿no? entonces vean ¿no? primero me imprime el vector el vector propio que es este y me imprime el valor propio que es este que está acá ¿no? entonces la entrada luego la entrada uno del vector propio uno después de multiplicarlo por a dividida por la misma entrada antes de multiplicar es menos dos ¿no? luego la entrada dos obviamente dividida antes de multiplicar por a y después de multiplicar por a pues ¿qué nos da? menos dos también ¿no? o menos uno punto nueve 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 que es muy parecido a dos y lo mismo con la entrada tres ¿no? entonces si ustedes revisan aquí ¿qué pasa con los otros dos vectores propios? pues justamente nos regresa igual cuando hacemos las divisiones entrada por entrada vemos que si nos regresa el valor propio ¿no? entonces en efecto esta función de IVEX si me está regresando como columnas de esta matriz los vectores propios ¿no? y ya entonces esta función puede ser muy útil ¿no? y IVEX también puede ser muy útil entonces pues ¿qué se trata del ejercicio 3? pues el ejercicio 3 es muy sencillo solo quiero que utilicen esas funciones de IVEX y IVEX para obtener todos los valores propios y vectores propios de las matrices del ejercicio 1 ¿sí? entonces aquí en el ejercicio 2 perdón del ejercicio 2 más bien en lugar del ejercicio 1 que bueno que lo aclaramos aquí entonces para estas matrices que están acá para estas tres pues utilicen IVEX y IVEX y vean que en efecto si obtienen que el valor propio más grande el valor absoluto es este que el valor propio más grande el valor absoluto es este etcétera etcétera ¿sí? vean que si se obtiene el resultado que esperaban y ya ese se trata del ejercicio 3 ¿no? entonces pues para que esta clase no quedara tan chafa o no quedara tan sin contenido pues se me ocurrió ponerles aquí un problema o una aplicación interesante de los valores y los vectores propios que es algo que son los osciladores armónicos acoplados ¿no? entonces esta parte es bonita porque es el primer problema de física física que vamos a resolver con la computadora ya en el siguiente bloque del temario ya ahora si vamos a resolver 10.000 problemas de física pero hasta ahorita se ve que los pocos problemas que habíamos resuelto pues no eran tan de física sino más bien matemáticos ¿no? entonces bueno para los problemas de física que si ya vamos a resolver pues ya podemos empezar a plantearnos cosas como estas ¿sí? o sea supongamos que tenemos el sistema que tenemos aquí tenemos dos carros de masa M1 y M2 que están ensandwichados entre dos paredes y están acoplados a todo por resortes ¿no? el resorte 1 va de la pared al carro 1 y tiene una constante de hook K1 esos son resortes hookianos que siguen una ley de elasticidad lineal el resorte K2 pues va de M1 M2 con una constante K2 que igual obedece a la ley de hook etcétera etcétera y el resorte 3 va del carro 2 a la pared y tiene una constante K3 y las posiciones X1 y X2 nos denotan la posición del carrito 1 y la posición del carrito 2 respecto a la posición de equilibrio de estos resortes ¿sí? hay una distancia de equilibrio donde estos resortes en la que pueden estar estos resortes sin mover los coches ¿no? aquí suponemos que los desplazamientos son a partir de esas posiciones de equilibrio entonces ustedes hacen el diagrama de fuerzas y plantean la segunda ley de Newton y resuelven la ocasión diferencial como pasa en la mayoría de los libros de mecánica analítica van a llegar a que el desplazamiento X1 y X2 como función del tiempo son de esta forma ¿sí? alfa 1 coseno de omega t menos delta 1 y el otro alfa 2 coseno de omega t menos delta 2 ¿sí? noten que las omegas son iguales para ambos coches aunque estos están oscilando las frecuencias de oscilación las frecuencias angulares son iguales para ambos entonces nosotros vamos a suponer por simplicidad que los carros son de masas iguales ¿sí? que M1 es igual a M2 y es que es igual a M y que las fases del movimiento ahorita vamos no vamos a ahondar por qué pero vamos a suponer que delta 1 es igual a delta 2 que es igual a 0 ¿sí? entonces lo que nos interesa obtener de este problema si nosotros lo que nos interesa en mecánica clásica siempre es obtener justamente esto ¿cuál es la el desplazamiento de los objetos como función del tiempo? entonces para saber eso lo que necesitamos saber son dos cosas ya sabemos que delta 1 y delta 2 son 0 para saber lo demás nos hace falta saber omega y alfa 1 y alfa 2 ¿no? entonces la frecuencia omega y el vector de amplitudes A que es alfa 1 y alfa 2 o sea alfa 1 alfa 2 y omega se pueden encontrar de la siguiente manera ¿sí? A alfa 1 y alfa 2 es el vector propio y m omega cuadrada su valor propio asociado para la matriz de constante de resortes K ¿sí? la matriz K ¿cómo está definida? pues esta matriz es una matriz de 2 por 2 que en la primera entrada tiene K1 más K2 en la de acá tiene menos K2 en la otra tiene menos K2 y acá tiene K2 más K3 ¿no? entonces si revisan un libro de mecánica analítica y viene la deducción estricta de cómo se obtiene esta matriz y de cómo se obtiene todo esto yo no voy a andar en ello porque ya sé que muchos cursaron ya esa materia y si no la han cursado pues la van a cursar ¿no? y ahorita no les va a hacer falta saber eso entonces notemos que por ser más bien en lugar de constante por ser simétrica la matriz K va a tener dos vectores propios distintos asociados a valores propios distintos ¿sí? o sea las amplitudes y m omega cuadrada son vectores propios y su valor propio asociado entonces por ser una matriz de 2x2 y es simétrica va a tener dos valores propios y dos vectores propios ¿no? dos distintos entre sí además ¿no? cada uno de ellos va a definir dos movimientos distintos de los carros acoplados ¿no? va a haber dos valores de alfa 1 y alfa 2 y omega entonces cada uno va a definir dos movimientos distintos ¿no? o sea cuando tengamos que este es un vector propio y su valor propio asociado es un movimiento y para el otro vector propio y el otro valor propio son otro movimiento ¿no? y estos dos movimientos de los carros acoplados son algo que en mecánica se llama sus modos normales ¿sí? los modos normales de vibración o los modos normales de lo que sea entonces ¿qué les pido yo de ejercicio? pues yo les pido que utilicen esta función de Icvals y Icvex para escribir una función que se llame carros acoplados 2 que toma como argumento k1 k2 y k3 coma m o sea justamente k1 pues es la constata del resorte 1 k2 es la constata del resorte 2 y k3 es la constata del resorte 3 m es la masa de ambos carritos y lo que quiero que le regale esta función sean las frecuencias omega 1 omega 2 y sus vectores de amplitud correspondiente al a1 y a2 ¿sí? entonces recuerden algo muy importante que es que para el caso k igual a 1 igual a 2 igual a k k igual a k2 igual a k3 igual a 1 k arbitraria se cumplen estas relaciones la frecuencia 1 es la raíz cuadrada de k entre m y su vector de amplitudes asociado es 1 entre raíz de 2 1,1 mientras que para la frecuencia 2 la raíz cuadrada la frecuencia es la raíz cuadrada de 3 veces k entre m y el vector de amplitudes es 1 entre raíz cuadrada de 2 1,1 entonces hagan esto obtengan las frecuencias y los vectores de amplitudes correspondientes utilizando aigvals y aigbex y verifiquen que se cumpla esto que se cumplan estas relaciones para estos casos noten que obviamente para hacer esto van a tener que darle valores acá quizás eso sea bueno mencionar vamos a mencionar aquí sugerencia para comprobar que se cumplen esas relaciones deberán darle valores arbitrarios a k y m ¿si? ¿por qué? pues porque noten que la matriz k pues justamente la matriz para sacarle valores propios y efectos propios numéricos a esta matriz tienen que decir quién es k ¿si? tienen que decirle quién es k1 k2 o k3 o en este caso quién es k entonces a la hora que hagan eso y que quieran ver que esta relación y quieran ver que la relación omega 1 igual a esto se cumpla pues no están a saber quién es k y quién es m ¿si? omega 1 ¿dónde lo van a sacar? de acá k y m ya les va a estar dado y a 1 pues lo van a sacar igual de su función ahí no hace falta que sepan nada más y bueno ya el ejercicio 5 y el ejercicio 6 son ejercicios ya más avanzados por si se quieren ver ambiciosos o por si les parece divertido y tienen tiempo y quieren explotar esto más para el ejercicio 5 ¿qué les pido? les voy a pedir que revisen la parte del tutorial que subí de plots sobre animaciones recuerden que este tutorial está en el classroom o en la página de este curso o en cualquier página donde están los materiales del curso en la página de los materiales del curso ahí pueden encontrar el tutorial de plots entonces revísenlo revísen la parte con las animaciones apréndanlo bien y después denle valores arbitrarios a L1 L2 y L3 que son las longitudes en equilibrio de los resortes 1, 2 y 3 y realicen y realicen dos animaciones del movimiento de los carritos una para cada modo normal una para el modo normal omega 1 a 1 y otra para el modo normal omega 2 a 2 entonces eso estará interesante se podría ver bonito y les puede ayudar mucho que aprendan cómo hacer animaciones acá y el ejercicio 6 que es solo para los que ya llevaron mecánica analítica es que este sistema de carritos de dos carritos acoplados entre una pared se puede generalizar a que tengan en lugar de dos N carritos acoplados por N más 1 resortes N carritos ensandichados entre dos paredes entonces ustedes pueden generalizar ese sistema y pueden obtener las ecuaciones de movimiento y todo y pueden obtener también una matriz K pueden obtener la matriz de constante resortes K entonces hagan eso generalicen el sistema realicen la deducción de cómo serían las ecuaciones de movimiento del sistema grande y ya que lo hagan pues escribe una función que se llama carros acoplados que tome como argumento KS que va a ser un vector de N más 1 constantes de resortes la masa M que es igual para todos los carritos y que le regrese las N frecuencias y los N vectores de amplitud que va a haber entonces este ejercicio es más difícil y es solo para los que ya llevaron mecánica analítica y que ya tienen como más experiencia en cómo hacer las deducciones de de los de estas ecuaciones de movimiento etcétera etcétera así entonces bueno no se preocupen estos ejercicios no van a ser tarea al menos del 5 ni el 6 pero pueden este pueden hacerlo si tienen el interés y pueden divertirse con ello un rato ¿no? entonces bueno esta clase pues va a llegar hasta acá con esta clase cerramos el tema de álgebra lineal numérica entonces lamento que no hayamos podido ver más temas sobre valores y vectores propios como les digo es un tema pues muy difícil y muy avanzado y no vamos a perder más tiempo en él porque pues no es tan importante para el curso entonces bueno eso sería todo espero que les haya disfrutado que les haya gustado y bueno gracias hasta luego estamos en contacto para cualquier duda o apoyo que necesiten sobre este material gracias gracias